y entonces hubo una cosa sumamente rara que yo la denuncié y se la denuncié al presidente no tengo documentos fue verbal el presidente requirió unas explicaciones verbales y era más o menos así la historia me acuerdo inclusive el nombre de la compañía era una compañía que había prohibición de importar cierto tipo de vehículos eran unas camionetas y entonces de repente en el banco central abrieron la importación y yo era miembro de la junta monetaria como ministro industria y comercio era lo que ahora se llama directorio del banco central verdad y entonces y de pronto cuando abrieron la importación se importó una compañía x no tengo la evidencia no tengo los documentos pero creo acordarme que compañera como 200 camionetas de ese tipo y después a los dos meses cerraron la importación o sea para cualquier era clarísimo que fue un tema con dedicatoria y yo me acuerdo que el presidente borja reclamó averiguó protestó reclamó no se la paba a nadie era una una honestidad casi que obsesiva y entonces eso fue que lo hizo a valencia enemigo el resto de la vida conmigo de acuerdo entonces de ahí empezó y en este tema en concreto que están queriendo explotar por eso ese vídeo que yo he puesto insisto es un vídeo antiguo antes de que fallezca valencia y entonces hay otros que ya veré si los pongo sino que son muy fuertes varias veces lo desafíen a debate que venga él con 20 más empleados de isaías nunca aceptó nunca se metió y todo lo que decía era de palabras no mostraba un documento nunca hasta que finalmente cuando ganó el presidente correa las elecciones efectivamente se nombró esa comisión y en esa comisión estaba nada menos que un ilustre profesor universitario de toda la vida el doctor ramiro larrea santos que fue profesor pero 40 más de 40 años en la universidad católica de guayaquil y era casi que un modelo de honestidad él estaba en esa comisión él se salió de la comisión había otro un distinguido periodista me acuerdo jorge viván comendieta que estaba en la comisión también también se salió de la comisión cuando se dieron cuenta que valencia estaba manipulando porque lo que quería hacer era echarle toda la culpa del feriado bancario a al decreto 1492 que si me da el tiempo lo explico con todo gusto y cubriendo a isaías para él no existía ningún fraude en filambanco para él no existía ningún problema en filambanco estaba abiertamente no tengo la evidencia pero se sabía que trabajaba para isaías que recibía instrucciones de isaías no tengo la evidencia de cuánto habría sido no lo puedo decir pero era clarísimo estaba solapando a isaías entonces si usted me permite si cree que nos da algo de tiempo porque tengo aquí una abundante documentación richard yo le puedo arrancar con un breve resumen para beneficio de la audiencia sobre todo de la audiencia joven de los que o no habían nacido o eran muy niños cuando todo esto ocurría estamos hablando del año 98 verdad y con cómo empieza entonces si usted está de acuerdo yo empiezo señalando cómo empezó todo el problema bancario de acuerdo ya yo pedí que le pase no sé si le habrían llegado porque usted podría de repente poner en pantalla mira a ver esto es la revista vistazo y esto es esto es documento pues la revista vistazo ha contribuido mucho a la historia de la república ahora hay unos nuevones ahí que se han metido en ecuavisa y están pues totalmente manejando tendenciosamente inclusive a esta consejera esta señora o señorita consejera bonifaz le hicieron unas preguntas tendenciosas y tal y algo que como que que no estaba claro con mi carpeta el número de fojas o páginas en mi carpeta y entonces lo cierto es que ni yo mismo porque déjeme hacer esa introducción primero ni yo mismo porque en mi carpeta publicaban unas páginas después publicaban otras páginas después otro número de páginas después había 60 páginas menos cuando yo denuncié todo esto con el fraude que todavía no se ha hecho nada pero ya está notificada la fiscalía entiendo en la falsificación del documento y la sustracción de otro documento público que además faltaban fojas páginas y hojas en mi carpeta entonces dice esta señora o señorita bonifaz que ella entendía que en el consejo me quieren ayudar no hay tal nada de nada el consejo lo que ocurre es que es el órgano superior de apelación y lo que se quedaron desconcertados en la comisión ciudadana es que cuando me daban la razón que no valían las impugnaciones yo de todas maneras apelé porque hay un delito y hay una disposición legal clarísima el 422 del código integral penal que manda a denunciar esos delitos si me abrigo y eso fue lo que hizo finalmente para eso yo apelé el consejo de participación pero no es que quieran favorecerme a mí en nada y al final cotejaron mi carpeta en una sesión pública delante de todo el mundo y estaban ahí 317 fojas que es lo que ocurre que se me ocurre richard yo obviamente no manejo la carpeta se hace un lío entre páginas y hojas no saben o no entienden porque hay una deficiencia del castellano tremenda que página es la el anverso y el reverso es la página anverso y la página reverso verdad pero y la hoja es la hoja si me explico la hoja es esto una hoja sea claro sea que esté escrito el reverso o no y una página es la página del anverso y otra página es la página del reverso verdad en una en una hoja hay dos páginas exactamente y creo que por ahí es que están hechos líos verdad pero lo cierto es que eso se puso públicamente y fue una sesión pública y la la comisionada ojeda quería no hacerme contar los libros imagínense 10 obras jurídicas mías porque decía que no estaban en la en la copia a mí el consejo de participación me pidió una copia verdad y solo la parte notarial fue más de mil dólares esa plata tiene que reembolsármela porque fue por los fraudes que ahí se habían cometido no es cierto y cuando estaban en la mesa los libros quería secundar a la comisionada ojeda por buquillas quería que no se cuenten los libros qué tal por qué porque en las fotocopias yo en las copias yo había acompañado fotocopia la portada pero los libros estaban físicamente en el original y es dice el presidente de la comisión ciudadana el señor chalco economista chalco pero si ahí están los libros no querían hacerlos valer para darle una idea esa sesión la puede ver cualquier persona es pública está comentada entonces yo no tengo ninguna crítica para la comisionada eh bonifaz solo digo que tal vez estaría más mal informada o tal vez no estaba enterado de estos detalles verdad nada más entonces seguimos con el tema bancario ese fue el odio de de valencia nunca pudo olvidar yo yo hice lo que creía que tenía que hacer era un ministro de estado era un miembro de la lo que se llamaba la junta monetaria llamó la atención que es esto un juego abren la importación de vehículos eh para cierto tipo de vehículos unas camionetas me acuerdo entran 300 200 no sé el número exacto no me acuerdo pero si se quiere se podría revisar los papeles antiguos del banco central y después de que llegaron estos se volvió a cerrar la importación ya era pues demasiado descarado no casi como que se hubiera hecho en este gobierno entonces volvemos al tema bancario para tratar de hacerle una apretada síntesis Richard y que la audiencia repito sobre todo la audiencia joven tenga esto un poco claro mira a ver esto es la portada de la revista vistazo cuánto ha contribuido decía yo en algún momento la revista vistazo a que se escriba la historia de la república verdad esta es la portada de la revista vistazo en esta portada es de diciembre 3 del año 98 diciembre 3 del año 98 y lo que dice es el salvataje del año estoy exhibiendo la hubiera yo no sé si alcanzaron a enviársela que usted la puede recibir ahí y adentro va acá ya el la crónica del salvataje y acá dice el salvataje millonario ahí está toda la crónica verdad creo que ahí sale bien en pantalla y en la siguiente página está la foto del dueño de filambanco de roberto isaías verdad está ahí con el hermano y con un gerente del banco entonces esto dice la revista vistazo no lo digo yo el salvataje y por qué lo llamaron el salvataje millonario porque le voy a enseñar aquí mi estimado Richard es una pena pues no puedo no poder ahí pero tengo aquí los documentos están en la orden cualquier persona se los puedo enviar por mail por cualquier vía registro oficial registro oficial del primero de diciembre de mil novecientos noventa y ocho la ley del agd la ley se llamaba en el nombre exacto ley de reordenamiento en materia económica en el área tributario financiera pero lo que hacía era crear la agd que era la agd la agencia de garantías de depósito y para qué se crea miren la fecha primero de diciembre este es el registro oficial para qué se creaba la agd se creaba para que se haga cargo de los bancos quebrados o los bancos en estado de quiebra a filambanco ya le habían hecho préstamos de liquidez del banco central que los usaron para fines distintos a lo que era el préstamo préstamo de liquidez que era sólo para devolver depósitos y los usaron para mandar plata al exterior para volver depósitos del exterior había un filambanco otros se hicieron nuevos préstamos que era prohibido autopréstamos etcétera y aquí está eso es primero de diciembre aquí está cuando pasa el banco a la al control de la agd esta es la resolución jb 98 1998 085 y esta resolución de esta época es del 2 de diciembre o sea al día siguiente de dictada la ley de la agd esta es la resolución está con las firmas originales el superintendente bancos de la época que no era yo dicta esta resolución y aprueba que pase el programa de reestructuración para el fortalecimiento de filambanco elaborado por la superintendencia de bancos y qué ocurre en el artículo 3 richard esto es importantísimo declarar reducido el capital suscrito pagado de filambanco a un mil sucres acuérdese usted que lo escuche bien que lo escuche bien la audiencia cuando se hizo la dolarización el cambio fue 25 mil sucres por dólar por un dólar de acuerdo aquí se le puso el capital claro que la dolarización fue después pero aquí se le puso el capital al banco de un mil sucres que había por ahí un mamarracho que decía una entrega honrosa entrega honrosa o sea usted cree que iba a entregar roberto isaías nada que sea honroso para el país fue el fraude y la estafa más deshonrosa pues empezando porque la ley de la agd se 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 dictó para que se hagan cargo hay otra revista y hay por ahí otra foto foto del abogado de isaías gestionando la ley de la agd en el congreso no me la han puesto creo entonces el 1 de diciembre se dicta la ley el 2 de diciembre pasa por resolución de la superintendencia de bancos filambanco a la agd y el 3 de diciembre se le hacen los primeros créditos el 3 de diciembre se le hace el primer crédito de la agd todo a día seguido el primer crédito de la agd a acá están esos papeles a filambanco ah esta es una historia de larguísima pero yo tengo felizmente toda la documentación richard no y está por supuesto aquí a la orden no entonces esto hay que hablar que anda ahí este cuesta diciendo que yo estoy bravo yo no estoy bravo con él todo el mundo sabía que le decían comadreja y que era cuando estaba en la cloaca de esa época en el canal de esa época y le decían comadreja porque salía del hueco más hondo del hueco más profundo de la corrupción y de la y de la de los fraudes de roberto isaías por eso era mal paga el diablo a los devotos porque cuando recuperaron los bienes gracias al lazo que alguna vez ya vamos aquí ya voy en una segunda etapa como esto va para largo y van a seguir difamando en una segunda etapa de todo esto ya lo anuncio richard voy a explicar todo lo de los juicios porque a eso es lo que apuntan quieren un contralor servil un contralor obediente corrupto a eso es lo que están manejados como han comprado a raimundo y todo el mundo quieren uno servil para que les cubra todo tienen miedo de que se revise ese arreglo de los juicios sólo voy a dar al final un anticipo de lo que dijo el comité de derechos humanos de la onu que tanto han cacareado y que usan los jueces en la sentencia para devolverle los bienes y no dice lo que sostienen los jueces en la sentencia verdad pero mira a ver el estado los aportes del estado a filambanco el 13 de diciembre mire cuántos días después el 1 la ley el 2 filambanco a el filambanco a a pasa la reestructuración al manejo de la gd y el 13 de diciembre el primer préstamo de 140 millones aquí está el papel con el membrete de esto es membrete del ministerio de finanzas ya el 28 de diciembre el mismo mes el segundo aporte para filambanco 400 millones de dólares el 3 de el 3 de febrero poquito tiempo después 100 millones de dólares más el 3 de agosto 176 millones de dólares más ahí hay 816 millones nada más y esto es aparte de las pérdidas y entonces cuando yo asumo la superintendencia de bancos es que esto es esto es una historia larga pero documentada queda clara mi estimado richard me ver un segundo pongo todos estos documentos en orden cuando asumo la superintendencia intendencia de bancos ahí se me traspapelaron a ver a ver un ratito cosas de las que valencia nunca dijo nada y ya voy a despertar le voy a enseñar una carta que debe tener fe de presentación a esa comisión se le explicó todo que él quiso manipular a través de esa comisión ya ya aquí está muy bien entonces pasan ya ahí está el detalle de los créditos que le dieron y cuando ya estaba está en esa resolución que he dicho que le ponen capital de un mil sucres verdad para no poner cero capital se dice que esa resolución no puedo leerle todo para no extenderme que tiene que hacerse una auditoría sobre las pérdidas cuando yo fui finalmente elegido superintendente de bancos no se había hecho esa nunca esto era diciembre diciembre del 98 donde está la resolución etcétera y no se había hecho esa auditoría de las pérdidas estaba todo calladito todo tranquilo todo tranquilo así como habrá un montón de cosas tranquilas ahora en la contraloría que quieren que sigan tranquilas no verdad entonces yo llegué ordené inmediatamente que se haga la auditoría que ordenaba la resolución y le pongo una carta al gerente de la gd en ese entonces y le ordeno que haga se haga la auditoría y le el hoy antocha termina la auditoría y emite un informe todo el informe de este ancho emite todo un informe que está aquí con fecha mayo 8 del 2001 esto yo lo ordené en el año 2000 y de ese informe hace un detalle en el que señala el total de las pérdidas 4 mil 313 516 millones de sucres 4 mil 300 millones de sucres en números redondos eran las pérdidas que después convertidos a dólares eran 654 millones de dólares que son aparte de lo que lo que lo que señalado porque esa era ya plata que le debían al estado ecuatoriano verdad nada de esto lo dijo valencia nada de esto le importaba valencia no le preocupaba quería tapar todo esto para isaías porque este era el quick del asunto verdad y entonces qué pasa qué ocurre después informe del hoy llegamos me acorto en el tiempo todo esto mi estimado richard porque si no nos alcanza sigue esto funcionando se hace esto de las pérdidas y se da mucho antes de que yo imagine siquiera que iba a ser superintendente de bancos se da una asociación acá tengo el informe se da una asociación para la fusión entre previsora y filambanco asociación para la fusión entre previsora y filambanco quien la pedía la pedía el gerente de filambanco y hay un acta de directorio de previsora que si no me equivoco la tengo por aquí aquí está el acta de directorio de previsora de la sesión en la que está en la sesión de directorio de filambanco el abogado de isaías el mismo abogado que sale en una foto gestionando abogado pareja que sale gestionando la la ley de la gd en interesadísimos ellos eran los interesados porque sabían que eso iba más tarde o más temprano a reventar y querían echarle la culpa a la asociación que después fue fusión porque esa asociación fue para fusión posterior verdad entonces todo esto es con documentos no verdad este es el acta del directorio de la previsora acá está la resolución es curiosísimo no el acta de directorio de la previsora esto es importantísimo ojalá puedan seguirme richard es la fecha lectura del acto anterior orden del día bueno ya la veo pero en el acta que se da para la asociación previa la asociación previa se da el 4 de octubre de 1999 asociación para la fusión porque lo que echaban la culpa era la fusión que yo habría aprobado la fusión yo por qué le iba a aprobar con qué con yo a qué título personal pero ya va a ver esto si se habían asociado para fusionarse de acuerdo richard 4 de octubre la el acta de directorio que aprueba la fusión es del 4 de octubre se hace la solicitud y aquí ese proyecto de aprobatoria del convenio de asociación a suscribirse entre la previsora y filan banco y lo firma una señora herrera de la superintendencia de banco ahí lo tiene está perfecto y el mismo día el 4 de octubre se emite el informe octubre 4 se emite el informe el mismo día octubre 4 se emite otro informe de la misma superintendencia el mismo octubre 4 se hace la solicitud de aprobación y el superintendente de la época que no era yo superintendente guzmán el mismo día récord mundial para la burocracia de cualquier parte del mundo no se diga la ecuatoriana todo hecho el mismo día 4 de octubre se se tomó la decisión en la en el directorio de en el directorio de la previsora verdad después de tomada la decisión se remitió la solicitud a la superintendencia de bancos que apruebe la asociación aprobada se presenta la solicitud se emitieron los informes de la superintendencia de bancos el legal y el económico y el mismo día 4 de octubre se dictó la resolución que aprobaba la asociación para la fusión más desesperación imposible más desesperación imposible más urgencia imposible más récord mundial de tomar todo eso en el mismo día imposible y qué ocurrió en el camino que esto es interesante Roberto Isaías cuando ya pasó el banco al AGD lo que es inaudito porque realmente inaudito pero aquí lo tengo no pues no no podría mencionarlo lo que es inaudito cuando ya estaba en la GD ya le habían hecho esos préstamos aquí está el oficio que ordenaba la la auditoría cobró no él había firmado una 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 garantía de fiador solidario de una compañía que era muy deudora Indurín Industrial El Príncipe en la que actuaba un abogado de hierro él se convirtió en garante aquí está la firma el gerente que era del banco se convirtió en garante es que son tantos papeles que se me se me confundieron un poco Richard pero bueno hay un hay un papel inclusive acá está él era garante y obviamente nunca respondieron por esto en el informe de Deloitte se dice ahí acabo de dar la fecha y todo pero leer todo el informe de Desmenuzarlo pues sería larguísimo cuántos eran las pérdidas sólo se señala y las pérdidas los fraudes los créditos vinculados constan se prestaban a sí mismo más o menos 200 millones de dólares se prestaron a sí mismo plata de los depositantes plata del público a siete años plazo, cero interés cero interés, regalándose la plata del público, los bancos prestan y cobran interés, pues no pero era tal el descaro que Roberto Isaías aquí está el acta de Finiquito, está firmada por él, por las autoridades de trabajo cobró Finiquito laboral el gerente representante legal, cobró Finiquito laboral 37 millones 37 millones 869 mil Finiquito laboral a ver, hacen todas las cuentas, sueldo cuatro días aquí está la liquidación laboral llegó a ese descaro, salvo a favor del empleado el gerente general, que era el representante legal 516 mil millones 767 837 ¿qué tal? los 37 que leí primero eran los descuentos liquidación laboral Roberto Isaías, ¿cómo se ha llevado la plata de los depositantes por la que tuvo que responder el Estado ecuatoriano? y Valencia estaba preocupado del decreto 1492 vamos a eso entonces ahora, ¿qué ocurre? había una asociación todo lo que se hizo en la asociación lo acabo de explicar cuando ya los bancos asociados y siguieron haciendo pues todas las maromas que podían hacer los bancos asociados llegó un momento que esto ya hacía crisis o se cerraba y había un segundo pánico bancario un segundo feriado bancario que ya lo voy a explicar también un segundo feriado bancario o tendría que concretarse terminar con la fusión y ahí se aprueba la fusión aquí está la resolución de la fusión pero esta resolución de la fusión no fue del superintendente Juan Balconín esta fue de la junta bancaria era un cuerpo colegiado donde había cinco o seis miembros había hasta también el delegado del banco central etcétera si me explico y aquí está la resolución con esto hay que hablar con los documentos a la mano entonces ahí las cosas son sumamente distintas son otra cosa y ese fue después del feriado bancario que tengo aquí también el decreto déjeme ver el decreto del feriado bancario fue el decreto 685 de marzo del 98 y el decreto 1492 que es el que imputan y querían endosarles es una práctica vieja una práctica socorrida infame pero muy antigua no es que han descubierto la pólvora de echarle la culpa de sus propias fechorías a quienes los investigan y los denuncian y eso es lo que querían tapar con esto verdad entonces el decreto 1492 que aquí tengo la copia lo que yo debo haberse lo enviado Richard si lo tiene ahí lo podríamos explicar el decreto 1492 lo que pretende cuatro cosas ah ya pues no alcanzaron porque estábamos buscando y poniendo todo esto en orden verdad ese decreto lo que hacía estoy bueno estoy dando que el decreto 1492 de noviembre era tratar de poner algo de orden en las consecuencias en las secuelas del feriado bancario el decreto 685 es el que ordena el feriado bancario en marzo del 98 si me explico y entonces en marzo perdón del 99 en marzo del 99 mire pasa abril marzo enero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre ocho meses después el decreto 1492 que ya estaba en borrador que ya lo había enviado el borrador el superintendente de bancos al presidente de la república lo despiden el decreto y me toca a mí firmarlo como ministro y antes de mi firma está la del ministro de economía y por supuesto la del presidente de la república que era quien dictaba ese decreto y lo que pretendía ese decreto 1492 era tan sencillo como esto que los bancos que habían congelado el dinero de los particulares no es cierto que habían congelado el dinero de los de los de los depositantes por supuesto nadie vinculado a los a los a los banqueros ni ellos mismos pues no tuvieron un real congelado verdad que habían congelado todo este dinero cuando los depositantes le debían también plata al banco querían que le paguen pero no querían descontar ni que le paguen con los depósitos que estaban congelados entonces de dónde sacaba la gente la plata ahí venían los suicidios los reclamos la emigración todos los horrores que trajo consigo el feriado bancario si me explico entonces el decreto 1492 lo que dijo están los bancos obligados a recibir en pago de los créditos que tienen en pago de sus deudores que son al mismo tiempo sus depositantes están obligados a recibir los certificados de depósitos que eran los CDRs que así se los llamaba que le habían dado en lugar del dinero y esos R como los bancos tenían líneas de crédito de la CFN también tenían que ir a la CFN y de la CFN tenían que ir a la AGD porque la AGD asumió todos los activos es así de sencilla la historia y cuando quiso Valencia venir a hacerse el visto venir a distorsionar esta historia ya le digo esto es exactamente 11 de mayo del 2007 cuando el presidente Correa nombró una comisión y cometió el error de ponerlo este en la comisión le mire le enviamos el ministro de economía y yo cuya firma cuántas cuatro un informe explicando todo lo del decreto 1492 de 15 páginas de la página 15 están las firmas y aquí está la fecha 15 páginas nunca lo tomó en cuenta no lo miró por eso se fueron los otros miembros de la comisión sobre todo el doctor Larrea Santos porque no se iban a dejar manipular por este señor que quería echarle toda la culpa no a la CFN sino a que la CFN había tenido que recibir los certificados si los certificados los decía el decreto 685 era obligatorio recibirlos eran casi casi que moneda verdad porque eran el certificado que tenía derecho a que en cierto plazo el banco lo pague eso era todo donde podía estar un perjuicio la ineptitud y la el mirar para otro lado el querer cubrir todo lo del real feriado bancario fue la infamia de todos estos sujetos armando toda esa historia y todo esto está financiado por Isaías y ahora Isaías de la mano con el gobierno porque Isaías fue el principal financiista de este gobierno y ahí está pues lazo los banqueros cubriéndose los unos a los otros porque en su en su momento el banco de Guayaquil también se benefició pues del congelamiento también estuvo beneficiado del congelamiento del feriado bancario me explico esa es esa es la verdadera historia en pocas palabras mi estimado Richard y toda la documentación está a la mano de cualquier persona entonces que no me vengan ahora utilizando a un muerto para querer hacer acciones difamatorias para mí cuesta sin ofender al animal siempre se lo conoció como la comadreja porque era el encargado ya le digo del trabajo sucio salir del hueco exacto del hueco corrupto de Isaías a difamar a empañar porque creen la lógica era esta al que no lo compran lo asustan al que no lo asustan lo chantajean y al que no lo pueden chantajear ni asustar ni comprar lo intimidan y eso es lo que quieren hacer conmigo que el país sepa y tenga claro quieren un contralor a la medida quieren un contralor servil que solape todo de este gobierno y de las posibilidades que haya que investigar y estos se mueren de miedo de un contralor yo puedo perder el concurso si es un concurso hay más de 100 participantes ese no es el punto pero tienen terror que sea yo porque una de las mejores carpetas es la mía y no pretendo ser vanidadoso ahí está toda mi vida académica y profesional pues verdad no la van a empañar estos cuatro sinvergüenzas utilizando el odio el odio y las falsedades de un tipo que ya no existe si me explico así que esto pero que es lo que anuncio para que quede por la parte de que vengan sus preguntas mi estimado Richard o las de la audiencia anuncio que esto es importante para la siguiente etapa de esta serie que de una vez queden invertidos estos sujetos este es el dictamen del comité de derechos humanos de la ONU sobre la denuncia de ellos sobre el caso de ellos esto no se ha hecho público nunca nunca han permitido que se haga público lo han cacareado todo el tiempo que sí que el dictamen que el dictamen que el dictamen no dice en ninguna parte este dictamen en ninguna parte que le devuelvan los bienes y los jueces si no me equivoco hay que tomarlo con reserva no tengo esos papeles a la mano pero obviamente que los tengo un juez lituma modifica una sentencia ejecutoriada tres años antes de él mismo la modifica un prevaricato escandaloso para dictar otra que le devuelvan los bienes que le devuelvan los bienes porque el comité de derechos humanos de la ONU habría dicho que le devuelvan los bienes ahí está ahí está en la pantalla o sea aquí se habla con documentos y se demuestran las cosas con la claridad y de lo que está escrito por eso yo suelo decir y que se oiga bien que se me oiga bien yo suelo decir la ventaja de decir la verdad es que siempre es la misma no hay que ir acomodando una vez aquí otra vez allá siempre la misma ese documento usted tiene y todo lo que yo diga en adelante lo voy repartiendo para que lo tengan los periodistas serios no los que hacen ahí tendenciosas preguntas tratando de engañar y de caer hacer caer a los funcionarios en concordancia para dirigir por supuesto este 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 usted ha puesto en la pantalla este informe que dice lo medular en lo que viene acá critica el mandato constituyente 13 se llamó el mandato 13 que y prohibió la interposición de acciones contra la resolución de la GD pero tenían el camino en general expedito pero es que además porque la constituyente dictó esto porque estaban hartos el país estaba harto hasta aquí hasta la coronilla como se decía antiguamente de los fraudes de los jueces corrompidos de lo que habían comprado a Raimundo y todo el mundo pero que dice más adelante señalan efectivamente que no estuvo bien ese mandato que al final del día no era necesario en el punto 7.6 los autores afirman que en el proceso penal se violaron sus derechos bajo el artículo 14 del pacto del pacto de derechos humanos a ser juzgados por un tribunal competente independiente imparcial establecido por la ley a la presunción de inocencia y a ser juzgados sin dilaciones indebidas a este respecto el comité observa que la corte nacional fue designada como competente en razón del fuero de que gozaban algunos de los coprocesados por el fuero de corte de los funcionarios y con base en normas procesales internas cuya interpretación no corresponde al comité cuestionar no se meten en el juicio penal no dicen una palabra que se le devuelva los bienes nada nada ese es el dictamen usted está y está a la orden tiene fecha lo pueden si no me equivoco hasta verificar cualquier persona por internet y cómo es posible que haya jueces que hayan dicho que aquí que en ese dictamen se dice que le devuelvan los bienes y le ordenan devolver los bienes o sea el paisito del fraude del engaño el paisito del que todo el mundo compra a todo el mundo ese es en pocas palabras mi estimado Richard para beneficio de ustedes para beneficio de ese medio pero sobre todo para beneficio de su audiencia que se conozca esto la verdad y la segunda parte de todo este tema que voy a analizar para que siga la comandad difamando y sacando sacando declaraciones y entrevistas a un difunto que tantas veces cuanto las hizo lo aclaré y tengo una y que encontré pero es muy fuerte y está difunto no quiero realmente ir más allá con una persona que ya no existe y no puede defenderse además de que estos están acostumbrados a que nadie se defienda que nadie puede defenderse con ellos si pues verdad porque ya le digo compran a cuanto juez a cuanta autoridad se les pone por delante y entonces esa es la síntesis lo que va a venir después voy a demostrar derivado y por eso lo anuncio de este dictamen que dice el propio comité todavía lo anuncio también no somos tribunal no emitimos sentencia y nuestros dictámenes no son vinculantes ni obligatorios son por tanto documentos que está en la buena voluntad del estado además de decir lo que yo he leído y he revisado está en la buena voluntad de los estados cumplirlos o no no son sentencias no es corte no es tribunal y sin embargo los jueces ecuatorianos dicen que en este dictamen que ya lo tienen ustedes que en este dictamen se ha dicho por el comité de derechos humanos de la ONU que le devuelvan los bienes cosa que nunca dijeron y con eso nadie verificó el dictamen no consta agregado al expediente del dictamen consta invocado nada más y el juez violando una propia sentencia de tres años antes dicta si no me equivoco fue el año pasado en este gobierno obviamente dicta una nueva sentencia encima de una ejecutoriada y para que les devuelvan los bienes y ya se han tomado oposición de todos los bienes pero tienen terror terror corrupto y cobarde como es este sujeto tienen terror de que eso se le revise por eso es toda la campaña en contra mía y obviamente en eso la comadreja cuesta apenas un instrumento el de menos valor obviamente esa es la síntesis y ahorita